Los Olivos nos va a mostrar cómo se está utilizando esta cultura de reciclaje como propósito de armar algunos nacimientos. Así que Manuel nos trae algunos detalles. Manuel, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos acá en Los Olivos donde hemos encontrado este nacimiento con bastante material reciclado. Los alumnos de este colegio están aprendiendo a valorar un poco más la naturaleza. Carlos, te invito, por ejemplo, el detalle de cómo han usado platillos descartables, incluso la ropa de los mismos personajes, ¿no? El nacimiento, de María, de José, todo es material reciclado. Y para que nos hable más al respecto, estamos con la profesora Diana Galán. Profesora, ¿qué tal? Bienvenida a TV Perú. Cuéntenos un poco, ¿cómo así se animaron a hacer este nacimiento? A ver, primero que nada, bienvenidos a la Corporación Cruzaco. Nosotros somos una escuela donde trabajamos lo que es el material reusado. Tenemos un proyecto sostenido desde marzo hasta diciembre y donde esto es el resultado final, donde los chicos han podido utilizar cajas de microondas, de leche, que muchas veces van a parar al tacho de basura. Nosotros lo hemos convertido en arte. Como ustedes pueden ver, todo lo que está acá es un 100% reciclaje. Y lo más importante que lo han hecho los chicos, con ayuda de los padres de familia, de los profesores, todos nos hemos involucrado en este proyecto. A ver, vamos a describir un poco el vestimenta de los chicos. A ver, ella es María, supuestamente. Claro, ella es María. Como ustedes pueden ver, son hechos de costales. Los costales realmente están siempre en casa. Es un material que se puede utilizar siempre. De los costales donde venden el azúcar, tenemos acá la vestimenta de José. Muy lindo él. Tenemos los animales de cajas. Estos son cajas de microondas, por ejemplo. Cajas de microondas. Hemos encontrado acá al frente en el parque cajas de refrigerador. Ahora en diciembre, que todos se compran y todos traen sus cosas, lo hemos podido traer acá. Los Reyes Magos, por ejemplo, Carlos, son cajas de refrigeradoras que ellos han encontrado. Acá, este colegio, al frente hay un parque. Y ellos no han encontrado esas cajas. Exactamente. Hemos encontrado esas cajas por ahí. Entonces, definitivamente nos ha podido servir. Y los chicos ya tienen esa visión de rehusar. Así que cuando ven ahí algo tirado, dicen, miren, hay cajitas, nos puede servir. Ellos se traen las cajitas y empezamos a elaborar nuestros proyectos. Acá, incluso, los Reyes Magos están densificados en cajas, pero también en personas. Y esto, por ejemplo, era un saco de azúcar. Saco de azúcar. Tenemos papeles de periódico. Tenemos esas tiritas que ustedes ven, esos detalles. Lo hemos encontrado también en lo que es desuso en parte de las mamás, que por ahí ya no le van a dar algún uso productivo. No nos han donado. Acá hay un cinturón de discos, por ejemplo, Carlos. Exacto. Es de CDs. CDs que ya no los utilizamos por ahí, pero hay en casa bastante. Luego les voy a mostrar en las mesas de que realmente de productos que pensamos que de repente ya no tienen una utilidad, ya se está dando pues un nuevo uso y sobre todo la conciencia ciudadana. Cruzaco se caracteriza por estar responsables en el medio ambiente, en la conciencia ecológica. No solamente en la parte académica nos basamos, nos basamos también en la conciencia ciudadana. Y parte de esa conciencia ciudadana es el reciclar y el cuidado del medio ambiente. ¿Y cómo así animan a los chicos? ¿Cómo ha sido la respuesta de ellos? La verdad que ha sido inmediata. Cuando ellos se dieron cuenta de que de materiales de reciclaje, o en este caso que llamamos materiales en desuso, podían crear nuevos productos, ellos realmente entusiasmados. O sea, no solamente es de una sede, es de todas las sedes. Nosotros somos una corporación con más de 18 sedes aquí y definitivamente... ...de esta iniciativa que se desarrolla en diferentes partes de nuestro país. En este caso, en particular en Los Olivos. Y desde aquí un saludo a estos niños, a estos profesores y a sus familias por esta interesante iniciativa.